¡Está malo el hormigón! ¡Está malo el hormigón! ¡Está malo el hormigón! Momentos de tensión Proto no se cale Me habéis quitado el sitio Tengo un pedo ahí que me está apretando Estoy herido Vamos para base y vamos para arriba Para Tarragona ¿Qué hacéis aquí? Anda que han tardado ¡Vamos! Dice no importa si vivo o muerto ¡Pero que suba! No le tiréis tantos a la vez Ahora levanta el bosque este ¡Rápido! ¡Todos en suelo! ¡Pero que suba! ¡Pero que suba! ¿Qué haces? Se me han empacado ¡Para que se me hace! ¡Claro! ¡Hostia! ¡Minú! ¡Minú! ¡Deja de picar el desplazaje! ¡Ope! ¡Uy! ¡Lambrave! ¡Lambrave! ¡Dios! ¡Lambrave! 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 Esto va a ser una mala idea de ir todos de pie ¡Lambrave! ¡Lambrave! Esto es ambientación ¡Lambrave! 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 ¡Pero es un tipo de broma o qué? ¿Una cámara oculta? ¡Lambrave! 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 ¡Vamos gente! ¡Subir, subir, subir! ¡Vamos, que se caiga! ¡Cuidado la réplica! ¡Apíta yo algo! ¡Apíta yo algo! ¡Otto! ¡No tienes que hacer esto conmigo! ¡No quería que me pasara él! ¡Vamos, ¡tá por él! ¡Vaya, vuelve a volver a apretar! ¡Venga, apretadico, Ostos! ¡Oe! 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 ¡Apíta gente! ¡Madre mía! ¡Los gerenos! ¡Ay, me estoy rebolando! ¡Aquí hay épis! ¡Está abajo! ¡No cabe en la bota! ¡Oye, esto huele muy raro! ¡Madre mía! ¡Esto es el kit and car! ¡Tenías el kit and car! ¡Tenías el kit and car! ¡Estamos cruzando la frontera! ¡Ahí para allá! ¡Ajos manchegos! ¡Ajos manchegos! ¡Ajos manchegos! ¡Cantrapeso! 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 ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡El rafting! ¡Esto es como el rafting! ¡Venga! ¡Cierda! ¡La paloma! ¡¡PALOAAAAAAA! No lo ha chafado, tío. Está más que chafada por el chica ya. Que va, no hay tripa. Me la he visto sufrir, que me estaba mirando con los sobrillos de pena. Estaba desacada. ¡Hostia, hay cabras! ¡Vamos a la caja! ¡No os pude a la caja! ¡Oye! ¡Oce Márquez! ¡No se está en la pierna! ¡Vale! ¡Jajaja! ¡Como! ¡Cuidado, cuidado, eh! ¡Cuidado! Tío... El canal entre nosotros es el 8-1, ¿vale? Venga, este es tu momento. Decícales unas palabras de ánimo. ¿A quién? A los ciervos. ¿A estos? A la hierba. A ver si crece más. A los dos combatientes de la corte. Creo que hay que estar mejor. Porque si no, cuando volváis. El Shack os va a hacer así. Bueno. Duro. Y a la tele. O sea, has tenido tiempo. Mientras no hacíamos nada para comer. Y ahora que vamos a hacer. ¡No, que te mato! Oye, así hasta el coche ya. Ve. ¿Así hasta el coche? Sí, al coche. Ve, está aquí. ¿Aquí está el coche? ¿Qué quieres? A la tele. ¿Qué? ¡Mio! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué mal! Ven aquí, pobre criatura que me sabe mal. ¿Quieres a Wicca? Toma, toma. Toma, Wicca. Toma, ¿qué quieres agua, bebe? No, ya está. Ahí, tío, que me da miedo ya. Es que cuesta, sin nada de ver. Vamos a adaptar condiciones, que por ahí arriba no se puede hacer nada. Arma y slipfot. El slip está en la casita que ve ahí, con el bio. ¿Qué hace? Pues no, eso es hasta allí. Está con el mapa mirándole. Oído, oído. Tenemos el misil. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Adelante, tío, tenemos el misil. Como rompemos, ¿no? Los deltas ahí, ¿no? No, es que hay un misil que es bueno. Es el primero que hay. Hay uno en cada fase y luego hay uno en intermedio. ¿Tú qué estás? ¿De semi-organizador? Sí. ¿Qué máquina? ¿Semi? Organizador. Organizador, sí. Quitemos la de semi. Lo que pasa es que yo a las 10 ya no soy nada. Soy culé. Me voy a ver todo. Ánimo, ya queda poco. Aquí hay que dejárselo a ver. ¿Por qué al general no? Sí. ¿Qué se dice? No se dice nada porque no se entiende una mierda. No se entiende una mierda. Lo único que sé es que nosotros estamos aquí. La unidad luna tiene que estar por esta zona, pero no se sabe dónde están. Marte estaba por aquí y Mercurio está por aquí, por esta zona. Me han dicho que aquí la cosa está chunga. Nosotros estamos defendiendo esta zona. Nosotros tenemos esta zona asignada. La zona, ¿no? Vale. Y aquí ya tenemos el misil, según lo que han dicho. Estaba el misil por aquí y se han traído. Sí, acaban de traer hace un rato. Objetivos conocidos. Localizar el HQ. Vale, aquí es cuatro. Que dicen el misil delta, que dicen el misil bravo. Conseguir una posición de avanza. Dependiendo de nuestro... ¿No puedo seguir ahí? No, desde ahí arriba no. Es que era un poco... Sí, es un poquito chungo. O sea, los que estamos abajo nos fallaban a todos. Bueno, el misil ya el tenemos aquí. Le faltan piezas, ¿eh? ¿Eh? El misil está aquí, pero le falta toda la parte de dentro. Habrá que recuperarlo. Claro. Ahora son las misiones que va a ir soltando Thunder. De conocer calles, buscar material, etc. Vale, sí. Marte, ve. ¿Qué gilipolleces es esta? Mercurio, ¿eh? Me han rectificado que desde donde están disparando los bravos, es desde una media altura que hay dentro de la base. Y ahí sí se puede. Una media altura que era una calle. Vale. Desde arriba. Ahí sí se puede. Lo que no se puede es desde la parte alta. Vale, vale. Hablan un montón entre ellos, tío. Y no se oye. No sé. Yo la verdad, ahora me he quedado un poco alucinado porque se está liando ya en medio de la plaza de armas y ninguna visión mandaba a ir hasta allí. No, simplemente que la unidad de luna estaba ahí, sí. Vale, o sea, en lo que les tocaba ir a esa zona, lo habéis montado de esa manera y han ido y han pillado un que está lleno de gente. Claro, pero las misiones, lo que es la pauta de las misiones, no mandaba a nadie hasta ahí. ¿Qué pasa? Bien, cheque. De Vanessa. Es que cuando voy a hablar... Ves, el jefe de grupo no tendría que tener el mismo canal que se nos llamaba así. Tendría que ser como hacemos nosotros. Claro. Aquí base delta, unidad mercurio, ¿me escuchas? Sería interesante que no utilizarais los mismos canales que la base, porque se está acoplando un montón de ruido a un montón de gente que está hablando. ¿Qué habla del moro aquí? ¡Hazma! ¡Hazma! No van a acabar nunca, ¿eh? Ese plan que habéis hecho de las zonas, no van a acabar nunca, porque ahí cerca está la base, grado. Y eso va a ser un combate de todo el día, todo el día, todo el día y machacando. Yeah. Por eso lo digo, que bueno, yo seguiré mandando las misiones y las que se podrán hacer, se hacen, pero... Piensa que si estáis teniendo un mantenimiento, o sea, si estáis manteniendo un combate aquí, de todo el rato, de todo el rato, de todas las misiones que hay que hacer aquí de rescate, se van a ver entorpecidas por esas combates. Pichas, da la orden y vuelta a la base, retirada y vuelta a la base. Se va lo que es a entorpecer todas las misiones. Misiones de ir a hablar con la milicia para dar pasta para esto, dar a informar para el material. Aquí base delta, necesito que todos los jefes de unidad vuelvan a la base. Reunión en el HQ de la base delta, cambio. Vale, sí. Lo que es ojear, revisar. No están oídos, eh. Estaba hablando aquí. No tengo ningún problema, lo que no pueden hacer es disparar. Aquí base delta, necesito una reunión de todos los jefes de unidad en el HQ, cambio. Vale. Hay que cambiar esto, tío. Primero las radios, así ya se van pasando. Supongo que de abajo arriba tampoco, ¿no? Supongo que de abajo arriba tampoco. No, tampoco. De todas maneras, yo me parece a mí que de aquí a aquí. No, no, yo. Jefes de unidad, todo el mundo, el HQ, cambio. Necesito jefes de unidad en el HQ. Correr la voz, sobre todo, para que no haya incidentes. ¿Sabéis si hay mucha gente que se queda hasta mucho a jugar? Bueno, al menos por nuestra parte. He oído mucho fútbol, mucho bar, mucho hostal y no sé. Yo me quedo, pero lo veo aquí. No, está claro. La milita se ha puesto la tele. ¿Se trae? Yo también he traído una. Vale, perfecto. Sí, pero yo haré misión. En medio de los juegos, ¿no? A las misiones. Sí, 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 la por misión no es un problema. O sea, yo puedo seguir dando misiones sin que... Exacto. Manda libre, por favor. Se ha bien embarcado hoy, digamos. El acceso es todo esto, el único camino que hay. O sea, desde aquí tienes que patearte todo esto para... Ha habido nieve, tío. ¿Qué coño de... luego es ese? Ha habido nieve. Ha habido nieve, me dice. Eh, Bersky. ¿Nieve? Por favor, sante, manden al sitio. Atención, Avid. Avid de nieve, vale, por lo de la intervención. Que me comunican desde base que los que están posicionados en la zona de arriba no pueden acceder a la zona del foso. Tendrán que volver donde han subido al que es el inicio. Me siento, me siento. Esto va a parar, ¿no? Principalmente serán informadores. Si necesitáis que mande transporte, lo mando. Es que no se entiende nada, no sé si sí o si no. ¿Sabes? Si queréis que mande a recoger gente, está el transporte aquí para mandarlo ahora. ¿Has traído aquí al grupo de gente? ¿Quién quieres? ¿Cuánto es que tú? ¿Diez personas por lo menos? ¿Diezas, tí? Sí. ¿Tienes un parámetro, no? Sí, un parámetro, sí. Te tengo yo ocho tíos, tú mandas. Dile al Zunder que ya tenemos un grupo. Eh, Zunder, no tenemos un parámetro. ¿Y le dices que es un cabrón? Sí, le dices un cabrón, tío. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Está bien? Sí, 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 sí. Hay un parámetro de gente aquí para hacer misiones, pero claro, no me puedo comunicar con ningún otro que tu equipo. Claro. ¿Para poder hacer ninguna rotación? No, 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 no. No, 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 no. Todo el mundo. Calle. Albupera o albuvera o no sé cómo es esto. Esta calle de aquí y esta calle de aquí. Eh, Garellano. Vamos, todo este cuadrante hay que explorarlo. Hay que buscar material y traernos a la basión, ¿vale? ¿Material de qué tipo? Eh, material. Cualquier cosa que encontréis que esté en un madrid en la caja. I-6, I-7. Espera, empieza con el misil. Y J-7. I-7, J-7. J-6, J-7, 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 ¿vale? Uy, estamos pasando en los drones. Un calentador de agua. De porque esto... Exactamente. Eh, hay que gestionar. Si os matan, os pueden, se vuelva a intentar, lo que sea. Oye, viven, ya que viene. El médico. Con el polvito de la boca. Pensad... Muere, ¿eh? Hoy muere. Te digo que el cañón y muere. Hoy no tiró más. O sea, hoy se acaba el día. Bueno, y no, mañana. Lo apagan y no se va a hacer en la vida. O sea... Motor clavado ahí. ¿Cómo va por aquí? Aburrido. Pues me están dando frío en las orejas por el viento. Ay, yo no, yo estoy hijo de puta. Pero yo no voy a correr. Aquí en el pasillo este no me puedo correr bien. Ya, imagínate el viento que hacía ahí arriba que me tiene que bajar. ¿Dónde estaba? Sí. Detrás del muro aquel de arriba y todo. Simplemente para dar la curva. A la riqueza. Relevo. 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 ¿Es de alguien esto? De alguien, ¿eh? ¿Nuestro? Dime que sea... Ese es... Que ha salido por ahí se puede haber caído. ¿Y los de aquí qué? ¿Y los que defienden? ¡Vamos para arriba el nicho! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ahí no vas a hacer mucho! ¡Dio! Dile al Berserker que ahí no va a hacer nada, ¿eh? ¿Qué? Dile al Berserker que ahí no va a hacer nada. Que si quiere estar en un sitio que vaya a la base, al HQ. ¡Vamos un poquito! ¿Solo tenemos transporte nosotros? ¿Ellos también? Creo que sí. Es que ellos no se están moviendo de ninguna manera. ¿Están defendiendo? No se han movido de la plaza de armas, no están saliendo de ahí. Por eso nos mandan a todos al frente. ¡Vamos! Este es el respawn, ¿no? ¡Venga, todo el mundo abajo! ¿Lo habéis visto, Gizmo? Se ha dejado la pistola. 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 No, no, no. O sea, era rojo. No era de nuestra unidad. No era de nuestra unidad. Era el único, ¿eh? Me parece que era unidad Marte. Que lo han herido. Que tampoco valía la herida. Porque se han hecho desde arriba. Nadie lo curaba. Su médico no llegaba. Fui, me avancé y lo quería. Era el único. Y a ti, es que tengo al lado que voy a decir. No, habían dicho de sentar a los médicos para que se viese. Sí, para que se viera. Bueno, ¿qué? Ah, ¿y qué? ¿No se ve suficiente con esto? No, dijo que no, porque si vienes a un lado. ¿Y yo qué? ¿Cómo me siento? La cabeza, como has dicho, no ha puesto que no van por él. A mí me la han insultado. ¿Cómo ha ido? He hecho, he pegado una cubrida, ¿eh? Ahora me han salido, gracias a mí, unos 12 vagos, tío. Pero a saco. Me he encontrado una inmortal, pero casi en mi desgrado. Me dice, de la izquierda no muere. Y digo, arma, avanza. Y avanzo yo, como así. Disparando, pero... El tío crepillando, yo avanzando, disparando. Se gira, me dispara, me da. Y digo, vale, muerto. ¿Y tú qué? Se esconde y sale en parte de ese partido. Y yo, ¿qué la pasa? Yo. Y yo, el tío va siendo afuera. A los 3 militos. El tío dispara. El tío ya vio. No sé. El tío ahí, ¿sabes? Y la esquina. No sé qué. Se ve que... Lo mismo. Que le dispara, le ve como le dan. Y el tío se esconde. Te hace como. Nos la pelamos. Y ahora... Cuando me encuentro el mecánico, ¿eh? Cuando salías de allí, lo despertamos. Y ya no hay. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Esto es una mierda. ¿Ajjote? ¿De dónde? ¿Este es el nombre? Ve... 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 ¿Pum, pum? ¿Pum, pum? ¿Pum, pum? Sí, si no viene el médico... Aquí hay mano izquierda. ¿Cómo se llama? He visto cómo llegaba. Está grabando. ¿Contra eso o morirás? Venga, va. Oye, que yo lo hemos dejado colgado, ¿o qué? ¿A quién? Allí hay gente ya cubriendo el puesto. El Bersky. Pero tranqui, que la gente... Con Bersky está a favor. ¿Has visto la posición del Bersky? Se la he dicho yo, ahí atrás, tío. Hay una valla aquí que me han dicho que hay negociado con la milicia que se puede entrar. Si alguien nos pregunta, pues que hemos negociado con la milicia y se puede entrar por esta valla. Todo esto en la base Bravo. Sí, estamos atacando ahora. Bueno, pues tenemos que entrar en esta valla y buscar un maletín que hay en esta zona. Pues allí están todos los Inmortales. Nosotros seguimos. Nosotros no somos todos ahí. Estamos 50 personas allí. ¿A qué arma mercurio? Vamos ya a la acción. Quédalo. Ya nos ha movido de la base a nosotros. Ya nos ha movido de la base a nosotros. ¡No! ¡Cañón! ¡Sale disparable! ¡Cañón! 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 No es lo que parece que aquí somos muy machos y maravillers. Nos encantan las mujeres, menos a ellos. Tenemos que hacer la tonta Se le caí todo Joder ¿De dónde es esto? Mierda Joder, pero si no la tocaba, no estamos agarrando aquí La partida está parada La partida está parada ¿Está parada? Se aparece Por chetos Rusco, Rusco, ¿me oyes? Imposible comunicarte ahí, creo Rusco, soy jefe Júpiter A mí me ha parecido ver a un enemigo Arma, eres el enemigo ¿Qué es eso de volver a la base? ¿Qué es eso de volver a la base? Aquí es Liz, me gustan los hombres Si ha hecho estos sonoros Si ha hecho estos sonoros no me quiero imaginar Por la noche O sea, por la noche será rollo así El deslumbró Joder Se vuelve a la base de los héroes Ya que soy un niño Los héroes con la base de los héroes Está un héroes que está en la base de los héroes Hace más de media hora que está llamada y no viene nadie. Llevamos 25 bajas y hay aproximadamente unos 25 o 30 tíos, dos minimis y una M60 disparando a tres tíos y yo estoy ahí. Sí, tú estabas. Sí, sí, yo estaba ahí y no morían. Con esto les he levantado las puertas, señor. De los chalecos, ¿se entiende? Que no le ha dado nadie, me ha dicho. Yo le estoy pitorreando encima de él. No, no, no. Luego ha dicho, no, no, es que nos conocemos importables porque ahí hay gente importada en la huesta. Bueno, pero bueno, es que entonces no me jodan. Para el fuego y hablamos. Pues vamos a la base y aca lo que intentamos. Si nos paramos a probar o algo o lo que sea, pero a ver, a mí no me ha hecho nada. Joder, yo que he bajado con camión, tengo que subir ahora. ¿Serás cabrón? Tío, he visto 5 o 6 azules. Tío, qué guay, tío. Toda la tarde no he visto ninguno. No, pues estaba allí, tío. Allí ha estado muy guapo, ¿eh? Sí, disparabas ahí. ¡Cala! ¡Cala! Ahí con duda, lo que te has perdido. Y además estaba muy guay porque eran un montón de pasillos con columnas. Y se asomaban. Estaban los patitos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es como... Mata 5 pájaros y recibe tu melodía gratis. Pues lo mismo. Realmente. Haz comer al niño gordo hasta que vomite. Se han hecho bajar, se dice que estamos disparando desde el edificio, que decían ellos que no se podía. Sí, del edificio, sí, de las muros. Sí, pero ya, pero es que dicen que ellos no se han hecho bajar desde el edificio. No, ellos no se han hecho bajar de... Oh, eh. ¡Hombre, Toni! ¡Qué desastre, tío! No te viesen toda la bandera, tío. No, a ver, nosotros estábamos defensando primero allí. Sí, yo ahí al... Pero qué desastre, tío, qué desastre. ¿Molts inmortals o qué? Como los inmortales, que fai así, no me dispare, no me dejo de estar disparando, fai así y dispare. ¡Triiii! ¡Triii! Dic, pues a mí me dispare, tío. Yo no mantengo, tío, eh, qué desastre, tío. Un desastre. Que él le tira una granada, ¿sabes de qué es el campo que es de Tarragona, eh? Sí. Le tira, le fa... ¡Paf! Le cago aquí, ¡puf! ¡Triiii! Bueno, ahora ya sí, tío. Muy bien. Porque si es una de gas, pues vale, algo, si no, el ton no la sentís, ¿vale? Pero esta tiene bolas, tío. Hasta que ha quitado espampas. Vaya. Es que en ninguna vez he podido pegar a un tío. Siempre vas a por mí. No, hazlo en serio. Si te la pones recta, ¿sabes? Al igual... ¿Es mío o es tuyo? Para otro lado. Este tiene la mandíbula en la boca, tío. No, tío, no me encuentro la boca, tío. Es que le partieron la boca. Le dio un culatazo al pobre. Que me han dado algo, que me han dado algo raro. Un culatazo le dieron. Ah, cómeme la boca. Viequita, hombre. Por favor. Dios. ¿Qué ha pasado? Berserker, en su gran pericia intentando disparar el mortero, lo ha volado por los aires. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lleva gafas, marica! ¡Grenada! ¡Grenada! ¡Casi lo mata! ¡Venga, venga, venga! ¡El Shack al ataque! ¡El Shack in the four wings! ¡Grenada! ¡Grenada! ¡Ya ha frotado como se ha cantado ya! ¡Ahora nos ponen camino, ven! ¡Ahora aquí no se fusilan una MG! ¡Venga, hasta luego! ¡Vaya, tío! ¡Desembarco! ¡Vamos, Lalo! ¡Vamos, Lalo! ¡Hay piedras con el suelo! ¡Ya! ¡No hay piedras! No pueden venir, ¿no? No habría que mirar, tendría que venir por aquí. Contra la pared. Con ángulo. ¡Yola! ¡Esa, esa! ¿Qué queda? ¡Que habéis dejado! ¡No habéis dejado nada! ¡No habéis dejado nada! ¡No habéis dejado nada! ¡Vos! ¡Este personaje es el Frodo! ¡Ah! ¡Sin maricones! ¡Por favor! ¡Hola! ¡Ya está Condu Láser! ¡Es una carrera Condu! ¡No! 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 ¡No me arrepiento! ¡No! 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 ¡Ahhh! Ahí, ahí están, ahí están. Lo voy a pa' allí. Lo voy a pa' allí, pa' allí, pa' la izquierda. Ahí, ahí, a la izquierda, vamos pa' la izquierda, vamos pa' la izquierda, vamos pa' la izquierda. Ahí ha habido, me están apretando. Hola, no me llega ni broma, tío. ¡Vaya láser, tío! Mira, la gente quiere láser. No hay iluminada, no hay iluminada la peña. A ver, que no pone la... Es que... ¿Ondo? Sí. Aquí estamos. Hay alguno más por aquí. Supuestamente al fondo hay todo. Ojo, vigilar, eh, mío. Vigilar, mío. Ahí al fondo está. Al fondo, sí. En la última. Pero vigila. Aquí no, aquí está. Está al fondo, ya. Ahí. Ahí está. Ahí está ahí. Ahí está ahí ahí. Ahí está ahí ahí. Ahí está ahí ahí como se va a ver, pero... Ciudad. A ver, pues no va. Hostia. ¿Dónde estoy yo? ¡Ah, coño, que estás grabando! ¡Cago en la puta, hostia! Espera, mira, mírate. ¡Ay, algo me ha rozado el culo! Uy, una mujer chillando, eso sí que suena potente, ¿eh? Y tiacho, ahí al fondo. Se me ve el mocon, ¿eh? ¡Ah, coño, que está ahí! A mí me duele ya la correa. No te has visto la sangre, aún la llevas. Sí, no, es la costra eso ya, ¿eh?